Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Tengo que probar, nunca lo pude saber que la venga Nos dejamos quemar, tú eres mi buen dinero, soy tu bandamero Tengo que probar, nunca lo pude saber que la venga Nos dejamos quemar, tú eres mi buen dinero, soy tu bandamero He estado aquí en el auto, ahora acabo Me iré a un ángel, pero se me atento con un tesoro Siempre alza, no necesito abuelo, a mí me le cuento como he quedado Ella es mi creativa, la verdadera es la que siempre es provocativa Sobre la vida de la vida, en la que vaya que se ve bien extorsiva Todos los vistos con la cordialidad, la bebésime Ándame, sé la bebida, no trátame, si quieres dejar que eso déjame Si te enamoras, yo nada voy a perder Si tú eres mi ángel, hazme la bebe Máname, sé la bebida, no trátame, si quieres dejar que eso déjame Si te enamoras, yo nada voy a perder Te rompo, nunca lo pude saber Nos dejamos quemar, tú eres mi buen dinero, soy tu bandamero Tengo que probar, nunca lo pude saber ¡Suscríbete al canal!